Amor de ti, si solo el tiempo manda, si es suya, si solo tú eres piensa en la miseria, y en la miseria, veo tu fidelidad, mi amor. Amor de ti, si solo el tiempo manda, 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Y son los brazos Que digan Y nunca un favorito Y son los brazos Y son los brazos Y son los brazos Y son los brazos Que digan Y no me parecen Y nunca un favorito Y son los brazos Y el papá Al lado del mismo Ahora ya no se lo ha visto, no se lo ha visto, no se lo ha visto, no se lo ha visto.